Después de un tiempo haciendo vídeos en YouTube, me doy cuenta que mucha de la gente presta atención a algunos detalles y a otros no, y van aprendiendo cosas de una manera muy concreta. Con lo cual, la gente que más o menos está empezando hace muchas preguntas, así digamos aisladas, para solventar sus dudas, y me las trasladan a mí la mayoría de veces. Voy a utilizar como ejemplo las preguntas de principiante que me hacía un compañero siempre, y que cuando me las hace siempre pone pregunta de principiante, y me realiza la pregunta para que yo se la conteste lo más eficientemente posible, así que el vídeo que vais a ver ahora tiene de todo tipo de preguntas, pero lo he querido llamar preguntas de principiante. Comenzamos. Hola ingresoides, soy Fray Bartolo y vamos a responder todas las preguntas que me han ido surgiendo y que he apuntado en una libretita para que todos podamos responderlas en este mismo vídeo. Son las preguntas para principiantes que comienza con esta que dice así. ¿Qué quiere decir portal quemado? Como ya sabéis, los portales tienen un total de hacks posibles a realizarse, que puedes modificar añadiendo modificadores dentro de los slots habilitados para ello. ¿Cómo se ponen modificadores? Después de que sepas esto, ahí te voy a dejar un vídeo para saber cómo se ponen. Quiero que visites también el vídeo de mods de farmeo, que también lo tendrás ahí sobreimpresionado, para que sepas cómo funciona el tema. Bien, ¿cómo funciona el tema de portal quemado? Un portal sin ningún tipo de modificador, es decir, solo con los resonadores, puede ser hackeado cuatro veces. Cada cinco minutos, una vez. Cuando tienes esas cuatro veces, te va a lanzar ese mensaje llamado portal quemado. ¿Qué significa? Que hasta dentro de cuatro horas, pero cuatro horas desde el primer hack que hiciste, no podrás volver a hackear. De acuerdo, el primer hack, no el último que has hecho. Puedes empezar ahora y hacerlo de aquí a media hora y de aquí a una hora. Entonces, cuando se vuelva a resetear, lo hará desde el primer hack que hiciste. Y si tiene modificadores para cambiar de tiempos o de cantidad de hacks, pues entonces cambiará según los que tenga. Para eso tienes que ir al vídeo de farmeo para saber cómo funciona. Otra pregunta que me hacen de principiante. ¿Cuando recursas, se mantiene el inventario y las medallas? ¿Sigues pudiendo pedir portales? Bien, la respuesta a todas estas preguntas es sí. Cuando recursas, no te quitan nada exceptuando la cantidad de AP inicial, con lo cual no puedes utilizar ningún tipo de arma que sea por encima de tu nivel, pero tu inventario es el mismo que tenías antes de recursar. Las medallas, evidentemente, son las mismas, exceptuando que te dan una de más, que es la de recursión, la medalla Simulacrum. Esta no tiene oro, plata, platino y tal. Esta es una que va sumando y ya está, simplemente, ¿vale? Y sí, sigues pudiendo pedir portales porque tú ya has adquirido ese derecho al llegar a tu nivel 10 anteriormente o a 12 para estar en OPR. Eso no cambia, ¿vale? Simplemente empiezas de 0 como jugador nivel 1, pero con el inventario que tenías y cuando llegues a 8 volverás a poder utilizar la totalidad de tu inventario. Una pregunta muy graciosa. Si habéis visto el vídeo de The Jarvis, me gustaría que lo vieseis. Está ahí en sobreimpresión, lo voy a dejar ahí. Habla de que si tú tiras un ADA o un Jarvis sobre un portal contrario, o sea, si tiras sobre un verde un ADA o sobre un azul un Jarvis, si está linkado, los links se transforman también. La respuesta, obviamente, es no. No se transforman porque cuando tiras ese refactor, ese virus, lo que ocurre es que, digamos, destruyes el portal, pero inmediatamente. En lugar de destrozar los resonadores y volver a montar, del color que sea, se hace instantáneamente. Entonces, como es una destrucción, los links van a tomar por saco. Otra pregunta de principiante. Cuando monto un portal a nivel bajo, si lo subo de nivel, ¿tengo que estar a la distancia a la que quiero los resonadores? No. Como bien sabéis, tú puedes montar un portal el momento, la distancia de los resonadores la generas en el momento en que pone los resonadores nuevos. Es decir, yo que soy verde, tengo un portal en azul, lo reviento o lo que sea, o me encuentro un portal gris, ¿qué hago? Pues para poner los resonadores en su ubicación buena, es decir, lo más alejado del centro posible, para que esté mejor protegido contra los ataques, tengo que hacerlo en ese momento. Ahí viene la otra pregunta, que dice, ¿para montar un portal con sus resos a la distancia máxima, ¿debo colocarlos todos rodeando yo el portal de forma manual? No. Cuando pones un resonador, el mismo escáner te ubica en un punto, desde ese mismo punto puedes poner todos los resonadores, y es como si estuviese rodeando el portal. Tú no lo rodeas, pero sí que tienes los slots libres a esa distancia. Si te mueves, cambiará la distancia del resonador que vayas a poner, eso está claro. Y entonces viene la pregunta respecto a la anterior, de cómo poner los resonadores, como te decía yo antes, a la distancia máxima. Pues es muy fácil, tienes que ir con tu circulito, ya te lo expliqué en el vídeo de cómo deployar o colocar resonadores, y te pones cerca del portal. Cuando tú pinchas sobre el portal para colocar cosas, o para hackear o lo que sea, está desactivado cuando no estás en contacto con él. Entonces lo que haces es acercarte poco a poco hasta el momento en que empieza a activarse. Cuando se activa, la opción de colocar es cuando estás a la máxima distancia. Entonces le pones todos los resonadores, y ya a partir de ahí sí que puedes subir los resonadores, y colocar el nivel que tú quieras. Esto responde a las tres preguntas que hemos planteado, de subir de nivel los resonadores, la de colocarlos a distancia, y la de colocarlos en el lugar que le corresponde en la circunferencia. Vale, otra pregunta que me hacen es, cuando hago multicapas, porque normalmente uno se plantea multicapas, pues se hace una capa, otra, otra, otra. Hay portales que se quedan en medio, y no sirven para hacer multicapa, pero sí para hacer algún link, o hacer algún campito en medio, a veces incluso dos. La pregunta es, ¿los dejo o linko hacia adentro para sacar algo extra? Pues es muy fácil, depende de donde te quede el portal, puedes utilizarlo para hacer más capas, aunque no sea el multicapeado normal. Me explico, voy a sacar la libreta, y vais a verlo. Voy a plantear un portal aquí, otro aquí, otro aquí, bueno, lo típico de las capas, como se hacen habitualmente, que lo tenéis en el vídeo de capas, ya sabéis cómo es. Pongamos que hay un portal aquí, y pongamos que hay un portal aquí. Esto es lo que yo os planteo, ¿vale? Estos dos serían las anclas, vamos a unirlos, primero unimos las anclas, ¿vale? Unidos con un link, de ahí haríamos del primer portal a las anclas, ¿eh? Está claro. Luego haríamos del segundo portal a las anclas, está claro. Después a la anterior, para que nos dé los dos campitos intermedios, ¿vale? Estos dos de aquí. Después cogeríamos el siguiente punto, y haríamos otro campo, y luego el intermedio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay uno que se queda fuera, pues esperamos hasta que veamos que vaya a quedar dentro de algún campo. En este caso, haciendo unas líneas un poco a lo burro, se quedan fuera, ¿vale? Entonces lo que harías es, linkaría desde fuera, pero si lo tienes dentro del campo, imaginemos que este se queda por aquí, pues antes de cerrar este campo de aquí, que es el de fuera, linkaríamos allí, linkaríamos aquí, y luego haríamos el campo, y linkaríamos a este para conseguir uno más. Si capturas un portal por primera vez, y luego lo captura otro, él pierde el único, solo lo tienes tú. ¿Cómo funciona? Los portales únicos funcionan de la siguiente manera. Cuando un portal está neutro, y tú no lo has capturado todavía, en el momento que tú le pones un resonador, sea del nivel que sea, se acerca, sea lejos, sale a tu nombre, en ese momento, en tu medalla suma un único, ese portal. Imaginemos el portal, Museo de Castellón, ese portal, en el momento que tú lo capturas por primera vez, capturar, no vale echarle Jarvis ni nada, es capturar, está en neutro, o en el otro color, lo pones neutro, al capturarlo, te lo cuenta como único. ¿Qué pasa? Que una vez alguien lo tire, tú puedes capturarlo otra vez, pero ese ya lo has capturado, y ese no suma jamás, a tu medalla de únicos. Si viene otra persona del otro equipo o de tu equipo, y pilla el portal en cualquier color, y luego él lo captura, eso será un único para él. Significa que cada portal, todos podemos capturarlo una vez, y nos suma a la medalla de únicos. Cualquier portal. ¿De acuerdo? Da igual que sea verde, azul, amarillo, o rojo. En el momento en que tú lo capturas por primera vez, te suma a la medalla de capturas únicas, la Pioneer. Una vez lo has capturado, ya no suma más en esa medalla. ¿De acuerdo? Significa que es la primera vez que lo has capturado. ¿Lo puede capturar alguien de tu facción? Sí, cuando esté en neutro, o esté en la facción contraria, porque lo tiene que atacar. Si está en tu mismo color, pues en ese momento no puede hacer nada. ¿Y si pongo un reso encima? No. Sirve como captura. Es decir, el primer resonador, el que le da el nombre al portal, ese es el que vale para la medalla Pioneer. Es el que cuenta. Y si eres azul o verde, no importa. Si no has capturado ese portal, cuando lo captures, te sumará tu medalla. Esos son los únicos. ¿Y si captura más veces el portal? Pues ya no sería un único, sino que iría a la medalla solo de capturar portales. Ahí puedes capturar un portal mil veces y te cuenta mil en esa medalla, pero en la de únicos solo te cuenta una vez. Vamos a por la siguiente pregunta, que si no, esto se hace muy largo. ¿Motivos por los que no puedo linkar a otro portal? De repente monto un portal, tiro al linkar a otro portal y no puedo. Primer motivo. No tengo la llave del portal al que linko, porque la llave necesito del portal al que linko, al que hago el enlace. Motivo 2, que no te va a dejar linkar o enlazar, si no tienes todos los resonadores puestos en el portal, desde el que linkas o al que linkas. Tienen que estar en ambos o en todos los que linkes, los ocho resonadores. Tercer motivo, el portal al que quieres linkar está muy lejos. Todos los portales cuando se montan, tienen un radio de acción. Los portales de nivel 1, llegan a tener hasta metros solo de acción. Entonces si tienes un portal a medio kilómetro no llega. Y si tienes un portal muy lejano, necesitarás o subir el nivel de resonadores, que con esto también sube, o utilizar modificadores de distancia, como son los link camps o los amplificadores de enlace o los softbank. ¿Cuándo tampoco puedo hacer un link? Cuando encima tengo un campo, sea azul, sea verde. ¿De acuerdo? Si yo estoy en un punto, vamos a hacer otro dibujo. Vamos a poner que hay un campo aquí encima, ese campo es de color que sea. Lo tienes en el campo. Tú tienes un portal en medio, aquí en medio. Desde aquí no puedes hacer ningún tipo de link, ni de aquí, ni de ningún punto dentro de esa tela de color, llamada campo, control field, toldo, como tú quieras. Ya, pero es que he visto que han hecho enlaces o links. Sí, se pueden hacer, por ejemplo, desde aquí, desde este que está afuera, adentro se puede hacer, y desde este adentro se haría otro campo, por ejemplo aquí, y de aquí adentro se haría otro campo. Siempre que estés fuera, que tengas libre alguno de tus flancos, puedes linkar, pero estando dentro o debajo de un toldo, no. ¿Se puede volver a pedir un portal que ha sido rechazado? La respuesta es sí. Si es un portal que es válido, es recomendable que lo vuelvas a pedir, o que busques a alguien que lo pida por ti, por si acaso te lo rechazan muchas veces, y Niantic lo toma como un abuso del servicio. Pero sí, se puede pedir tantas veces como quieras. De hecho, hay gente que hemos pedido varios portales, hasta conseguir que nos acepten portales que son muy válidos. Hablemos de las cápsulas, las Quantum. ¿Cuántas preguntas me han llegado? De principiante, preguntas de no tan principiante, pero voy a responder a todas las que tengo aquí. ¿Sirve la Quantum para Ultras? Sí, sirve para Ultras. Además, es un elemento en teoría común, y en teoría se va a reproducir con facilidad, como si fuese una bomba, que también pregunta, ¿sirve para bombas? ¿Y para resos? ¿Necesito de llaves? Sí, sí, y sí. Bombas sí, Ultras sí, resos sí. ¿Y para llaves? Sí. Necesito llenarlo todo, porque claro, en mi vídeo de las Quantum, explico que es mejor tener la 90 para que crie más, tampoco es necesario, pero digamos que es la cantidad más o menos adecuada, para que vaya criando. ¿Necesito tener 90 llaves de un sitio? No me renta hacerlo así, no, no necesitas 90, pero sí te recomiendo que al menos tengas dos llaves de cada sitio que quieras clonar, porque es más efectivo y porque es más probable que salga. Tú en la Quantum tienes 100 posiciones, bueno, en realidad son 99, porque la última ya no cuenta, porque entonces deja de clonar, y digamos que hace una lotería y la posición a la que le toque, esté un reso, esté una bomba, esté una llave, porque todo esto son elementos comunes, todas tienen las mismas posibilidades, la duplicará, esa posición. Si en la 3 hay una llave de tu pueblo, pues tendrás una llave más de tu pueblo, y si en la 3 había un resonador, pues tendrás un resonador más. ¿Correcto? Pues elementos comunes, muy muy recomendable, si quieres duplicar en la Quantum, porque son los más fáciles de hacer, y entran todos, resos, bombas, ultras, llaves, escudos verdes, todo esto lo puedes duplicar. Sí que te recomiendo que cuando quieras duplicar cosas extrañas, ya que las muy extrañas ya no se duplican, que tengas una cantidad bastante grande, y que va a tardar más. Las comunes son más fáciles para las Quantum. Otra pregunta habla del farmeo. Si un portal tiene mods de farmeo, ¿son hacks totales o para cada jugador? Esa pregunta está muy bien hecha, pero en realidad es que no es tan complicado. Los mods de farmeo, tú los pones en el portal, y lo aprovecha cada jugador individualmente. Si un portal tiene multihacks o multihackeos, para hacer 20 hacks en ese portal, yo puedo hacer 20 y tú puedes hacer 20. El que venga detrás puede hacer 20 y otro a la 20. Cuando yo acabe mis 20, me tendré que esperar 4 horas desde el primer hack que hice, y entonces volveré a tener 20. Eso le pasará al que esté hackeando conmigo. Puede dejárselo a mitad y luego volver a cabo de 3 o 4 horas y volver a hackear para sacar los hacks que no había hecho, más el de las 4 horas que ya volvería a reiniciarse el contador. Respuesta. Es individual por cada jugador. ¿Qué es lo que cambia al respecto en los hacks en los mods de farmeo? Una cosa muy importante, que cuando el portal está sin mods, el que pone el hedging la primera vez, tiene la posibilidad de hacer un hack inmediatamente. Lo enfría de momento y luego ya vuelve a funcionar como todos. El hedging, enfriador o ventilador que le llamo yo, sirve para que haya menos tiempo entre un hack y otro. Pero si yo lo pongo, en el momento en que lo pongo, tengo un hack extra, por así decirlo, porque se me resetea el portal. Pero solo me ocurre a mí. El resto de jugadores, si están conmigo, tienen que esperar a que haga efecto ese hedging que he puesto en el tiempo que corresponde a ese tipo de hedging. O le quita un minuto, o le quita dos y medio, o tal, ¿sabes? Pero a la persona a la que se lo pone, le hace un reseteo en ese momento. Muy interesante para sacar llaves así de una manera rápida. ¿Para qué sirven los multimedias? Pues los multimedias simplemente son información acerca del mundo ingres. Te dan una noticia, te explican cosas, y a veces dentro del multimedia hay alguna pista para sacar un código de los que te dan ítems de forma gratuita, por así decirlo. Y de ahí vamos a la pregunta de ¿cómo funcionan los códigos? ¿Dónde los dan? ¿Cómo se utiliza? Primera, los códigos son una serie de números y letras que sirven como hack. Es en el momento que tú los introduces dentro del juego, te generan una serie de ítems, bombas, resonadores, mods, lo que sea. ¿Cómo funcionan? Pues es tan fácil como ir a una zona del juego que está habilitada para ello e introducir el código. Luego te explico cómo es. Porque si eres de Android, lo tienes en un sitio para hacerlo, bueno, en dos sitios, y si eres de Apple, solo puedes utilizarlo a través de uno de esos dos sitios. ¿Dónde los dan? Pues mira, muchos de los códigos los dan Iantic directamente. Otras veces pone una serie de pistas para que los descodificadores, que son gente que se dedica, mediante una serie de reglas que te dan Iantic, a encontrar mensajitos en las publicaciones y tal, y entonces saca los códigos. Hay webs y cuentas de Twitter y grupos de Telegram que se dedican a investigar acerca de los códigos y a darlos a los jugadores. Ahí es donde consigues esos códigos. Habla con tu persona de confianza de ingres y él o ella te podrá decir dónde puedes conseguir esos códigos. No están siempre. Hay veces que hay una época en la que salen muchos códigos. Hay épocas en las que no hay códigos y luego puedes utilizar algunos códigos que caducan, otros que no. Y si no los has utilizado nunca, pues a lo mejor puedes aún canjear un código muy antiguo. ¿Cómo se canjea un código? Si tienes Android, en Ingress Prime entras en la parte de la tienda y abajo del todo tienes una sección para introducir tu código. ¿Qué pasa con Apple? Apple no tiene esta opción porque lo tiene encapado por su política de término de servicio o lo que sea. Entonces, desde Apple, solo lo puedes hacer con la segunda opción que tenemos los de Android, que es a través del Intel. Entras en la web ingres.com barra Intel, entras en el Intel Maps a la derecha, hay un iconito de una forma como de un enlace y cuando le pinchas te pone introducir código. Entonces le introduces el código que te han dado y ahí te saldrá una cajita de texto con todos los ítems que has conseguido. Esto lo podemos hacer tanto en Android como en iOS, pero hacerlo desde el juego solo se puede hacer desde Android. ¿Cuánto tiempo permanecen los ítems en el mapa? Habitualmente unas 12 horas. Si tienes la oportunidad de comprobarlo, también durante la época de anomalía, imagínate que hoy es sábado y hay anomalía, a partir de ayer, por ejemplo, a partir del viernes, hay una especie de cambio en la energía, una anomalía de la XM, que provoca que los ítems en el suelo duren muy poco tiempo. A veces duran dos horas, a veces duran media hora, a veces duran cinco. No es un número muy concreto, pero duran mucho menos. Siempre te avisa Ingress cuando hay una anomalía que recuerdes este dato. ¿Cómo se consiguen las cápsulas Quantum? Es un elemento hackable del juego. Son muy extrañas, pero sí que se pueden conseguir. De hecho, yo desde que se cambiaron el nombre a Quantum, conseguí cuatro de ellas. También vienen dentro de unos códigos de los que da Niantic en algunas de las anomalías. Pero es un elemento hackeable. No es tan complicado si eres un jugador activo. ¿Es lo mismo un enlace de un metro que uno de 100 kilómetros? Para la medalla de conector es lo mismo, porque solo te cuenta por cantidad de enlaces. Haces uno, sea de uno, de cien, de doscientos, de mil. Ese uno es el que cuenta para esa medalla y también la cantidad de AP que haces. Estos Action Points son los mismos, 313, de un link de un metro, de uno de cinco kilómetros, de uno de cien kilómetros, de uno de mil kilómetros. Es exactamente igual. Para esas dos situaciones funciona igual. ¿Desde qué nivel se puede pedir portales? Nivel 10. ¿Desde qué nivel se puede estar en OPR? Que es para revisar portales para cuando la gente los pide. Nivel 12. Antes tienes que hacer un examen y una vez apruebas el examen puedes entrar a ese sistema llamado Operation Portal Recon OPR. ¿Las misiones se pueden repetir? Sí, se pueden repetir tantas veces como quieras. De hecho, mucha gente lo que hace es cuando se deja algo a mitad, algún banner que no puede realizar y se va a otra ciudad y hace un banner completo, se le descuadran los dibujitos de las misiones y siempre puede volver a repetir el banner que no había acabado y hacerlo entero y entonces tener en orden sus misiones. Así de sencillo. Y ya está. Yo creo que aquí todas las preguntas de novato, las preguntas de principiante y las que no lo son tanto que he metido en este vídeo y que ya se pega un buen tostón. Nos vemos en la próxima. Saludos de Freibartolo. ¡Hasta luego, ingresoide!